Y saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de jachis Saca ya la chinatron, venga ya ese chinatron, quémame la chinatron Saca ya la chinatron, venga ya ese chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy, no hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Legal, legalización, de calidad y barato Legal, legalización, basta de prohibición Legal, legalización, de calidad y barato Legal, legalización, basta de prohibición ¡Arriba! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! De hecho que en la Latina no hay entizo de Molina Ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí ¡Faxís! Yo quiero una chinatron, dame ya ese chinatron ¡Saca ya la chinatron! ¡Doy chinas! Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo Voy corriendo buscando a mi amigo Alí ¡Alí! Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron ¡Una postudita tron! No chinas, no chinas hoy No chinas, no chinas hoy Legal, legalización Cannabis De calidad y barato Legal, legalización Cannabis Basta de prohibición Legal, legalización Cannabis De calidad y barato Legal, legalización Cannabis Basta de prohibición ¡Peter y llano! ¡Peter y llano! ¡Peter y llano! ¡Peter y llano! Legalización, cannabis, de calidad y barato Legalización, cannabis, basta de prohibición Legalización, cannabis, de calidad y barato Legalización, cannabis, basta de prohibición Cannabis, cannabis, cannabis Le he alcohol y tan dol Cannabis, cannabis Cannabis, cannabino ¡Azúcar! 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 ¡Legalita! ¡ Legalita! ¡ Legalita! Legalita ¡Basta nada hipotesía! ¡ Legalita!